Estaba hablando de cómo la droga se ha metido, los problemas que hay, los problemas de vivienda, de las cosas buenas también, de los desafíos que tiene La Pintana por surgir. Pero habíamos quedado con una pregunta pendiente. Se me olvidó la pregunta. No, tenía que ver con la corrupción. Tenía que ver con la corrupción, habló el seto de la droga, cómo estos dineros son capaces de corromper a funcionarios públicos, a instituciones, a organizaciones. ¿Le ha tocado conocer de hechos de corrupción en La Pintana? ¿Con carabineros? ¿Con carabineros? Sí. Me enteré, o sea, era un rumor cuando recién asumí la alcaldía. Era un rumor cuando era concejal. ¿Ya? ¿Qué decía ese rumor? Que el carabinero estaba metido con la droga. Pero nada más, o sea, era la frase. Finalmente, se produjo una investigación y fueron dados de baja nueve carabineros. Nueve carabineros de los que trabajaban en su comuna. Sí. Y esto, se hace la investigación y descubren que efectivamente esos nueve carabineros trabajaban con las bandas de narcotraficantes. Sí, estaban metidos en la droga, o sea, como cómplices en realidad. Ya, perfecto. Y los dan de baja y entre eso un teniente. Pero junto con dar la baja llegaron nuevos carabineros. Y se produjo un cambio. Perdón, pero los dan de baja y son... Eso igual tienen un proceso judicial. Claro. Está caminando. Penas de cárcel. Está caminando eso, sí. Porque darlo de baja ya, listo y... No, no, no. Muchas veces has hablado que justamente que es ese nivel de corrupción el que permite que alguna de esas armas lleguen posteriormente a manos de narcotraficantes. Yo no sé si es... Yo creo que es parte... Que fue como encubrimiento. Fue como no tomar los procedimientos. Parte de eso. O sea, ese carabinero no me va a hacer nada. Cosas así. Entonces estaban metidos en el circuito en realidad. Claro. Entonces fueron dados de baja y junto con eso llegó mayor dotación y hoy día no hay problema en ese sentido. No está el rumor hoy día. Por lo tanto creemos que la cosa está caminando bien. ¿Qué le pasa a usted como autoridad cuando se entera que los funcionarios que están para proteger a su gente, al menos, ¿cuánto eran? ¿Nueve? ¿Ciete? Al menos nueve de ellos no estaban haciendo su trabajo sino que estaban protegiendo a los delincuentes. Da indignación, da impotencia, da rabia, da todo junto. Porque es la gente que quiere confiar en la policía y es por eso que hay dirigentes que no acuden y van donde la alcaldesa. O sea, yo soy como una intermediaria. Sí. Entonces da mucha rabia que pasen estas cosas porque después cuesta recobrar la confianza. Sí. Sencillamente cuesta recobrar. Se rompe tan fácil y cuesta tanto construirla. Claro, porque ahí va el dirigente. Es que no confío. Es que tiene que confiar. O sea, llame a denuncia seguro. No, es que a usted le voy a contar. Bueno, hagámoslo así. ¿Qué es denuncia seguro? Es un número donde las personas que tienen información de algún delito que se esté produciendo, llame a un número. ¿Ese es anónimo? Anónimo. Se conserva su identidad. Se da el derecho a no dar su identificación. ¿Y eso la gente tiene conciencia de ese número y hacen las denuncias? Poco. ¿Cuál es el número? Repitámoslo. A ver, démoslo. A ver, lo voy a buscar acá. Porque es importante ya que tiene la posibilidad de hacer una denuncia totalmente anónima y eso puede ayudar eventualmente a que estos delitos o se solucionan, se investiguen o eventualmente se impida su realización. Seiscientos cuatro mil ciento uno. Seiscientos cuatro mil ciento uno. ¿Este es de la municipalidad? No, no, no. Ese es... ¿Este es el número total? Sí. Seiscientos cuatro mil ciento uno. Denuncia seguro. Sí. ¿Veamos algunos de los comentarios que están llegando a través de redes sociales, de Twitter?